El doctor Waldo Ariel Suero, como presidente del Colegio Médico Dominicano, se presentó a un campamento que mantiene frente al Palacio Nacional un colectivo feminista que está promoviendo las sedes causales en el aborto. Y allí, Waldo Ariel Suero dijo favorecer esta causa. Que haya la necesidad de salvar a esa madre embarazada, y haya que interrumpir ese embarazo, de decir que la posibilidad de que fallezca esa madre son extremadamente altas, pues se debe de interrumpir ese embarazo. Otra de las causales es que si hay un producto ya diagnosticado, con problemas incompatibles con la vida, como por ejemplo un niño anencefálico que no tenga cerebro, pues no hay necesidad de continuar con ese embarazo. Y en el caso de violaciones y de insectos, que sea una potestad de la familia tomar la conducta del lugar. A nosotros, esa es la posición del Colegio Médico Dominicano.